Nuestras configuraciones de gas nobles, es porque eso es literalmente la configuración de gas nobles. Mi familia gastó más de 20.000 dólares que fueron difíciles de encontrar para agarrar el bachillerato y no tenía dónde ir. Y ahora ya me gradué con mi bachillerato, soy maestro, tengo un auto nuevo, yo y mi papá nos mudamos y la vida me dio un 180. Si a mí me quitar el beneficio de DACA es un desastre, porque yo ayudo en mi casa, digamos yo y mi papá, y yo la mitad de las cosas las pago yo. O sea que nuestra vida cambiaría mucho, no sé si podríamos ir viviendo en el apartamento que vivimos. Mi auto, que está en un loan del banco de maestros de South Florida Education, o Union, quedaría el loan, pero no sé si lo podría pagar. Son 240 dólares al mes que, si no tengo trabajo, como lo uso. Y encima, si no tengo licencia, ¿para qué tener auto? Y después mi trabajo, obviamente, quedarían los chicos, si me sacan el DACA en enero, los chicos a mitad de año se quedan sin maestros. Y yo tengo tres clases de nivel universitario que tienen exámenes al final del año. La concentración de la agua. 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 La concentración de la agua.